Hola amigos, bienvenidos a Viralcito. No olvides suscribirte. Hoy veremos como la prensa hondureña elogia a la selección mexicana luego del triunfo contra la selección de Estados Unidos. Después de este triunfo, la jugadora Alex Morgan confirmó que esta liga está fuerte y sólida y que sus resultados se muestran producto de su buen trabajo. También la comentarista Nicole Pabón dijo que las mexicanas no tienen comparación ya que tienen un equipo sólido y Honduras no tiene un buen equipo. Enseguida escucharemos los comentarios. Estad de semana hablando un poco de la Copa Oro Femenina y es que se están cerrando los grupos justamente el día de ayer se cerró el grupo A con partidas de Estados Unidos que se enfrentó a México. El partido a favor del tricolor mexicano 2 por 0 fue el resultado final y con ello, con dos colazos, cabe mencionar, y con ello México avanzó como líder del grupo A de Estados Unidos. Sorpresa mundial porque recordemos que esta selección o la selección de Estados Unidos en sí es una de las máximas potencias que hay en el fútbol femenino y se quedó con el segundo lugar. Alex Morgan habló después del partido y dijo que esto era producto del buen trabajo que se está haciendo en México en esa liga femenina y no se puede negar. No, y después del fracaso de México y no clasificar el mundial, mire, ya está empezando a levantarte. Es aquí donde yo me pregunto, ¿cuándo tendremos liga femenina? Y bueno mis amigos, ese es el comentario de Nicole Pavón acerca de la selección femenil mexicana. Hazme saber cuáles son tus comentarios en la cajita de comentarios. No te olvides darle like y suscribirte.